Y vamos a hablar del tema del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado con un experto, un especialista, David Saucedo, a quien saludamos con mucho gusto. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en su programa, sus órdenes. Gracias, querido David. Oye, pues de entrada te preguntaríamos, las desapariciones de jóvenes particularmente, ¿qué tanto se vinculan a esta práctica del reclutamiento forzado y cómo operan los cárteles cuando se habla precisamente de un ilícito de esta naturaleza? Es un modus operandi que tienen los cárteles de la droga desde hace cuando menos 10 años, ante la necesidad de incorporar más jóvenes dentro de entre 15 y 25 años a su base de sicarios. Las guerras de cárteles hacen necesarias de manera regular la incorporación de jóvenes a las estructuras criminales. No fue el cártel Jalisco el primero en instrumentar este mecanismo, pero sí es uno de los que ha hecho uso intensivo de esta dinámica para poder hacerse de más brazos que combatan a sus adversarios en las distintas regiones del vasto marcoimperio del Mecho, en donde hay guerras de cárteles en función de la información disponible hasta el momento, con base en las filtraciones que ha estado realizando la propia Fiscalía General del Estado, también con base en el video que se hizo viral y donde pudimos apreciar el lamentable asesinato de uno de los jóvenes aparentemente a manos de algunos de sus compañeros. Todo parece indicar que se trató de un esquema de reclutamiento forzado. Normalmente les imponen una prueba de sicariato a los nuevos reclutas, que consiste en la realización de un evento de alto impacto, normalmente algún asesinato, descuartizar un cadáver o incluso la ingesta de carne humana. Esta práctica fue iniciada en su momento por Los Zetas, específicamente por Eliberto Lascano, líder de Los Zetas de hace 10 años aproximadamente, y el cártel Jalisco había venido instrumentando esta táctica en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona de Talpa de Allende, un municipio cercano a Puerto Vallarta, en algunos municipios, frontera entre Jalisco y Michoacán, y desde hace aproximadamente dos años en la zona de Lagos. Desgraciadamente está sucediendo cada vez más y más este tipo de reclutamientos totalmente sanguinarios, y yo quisiera preguntarte, David, ¿a qué someten a estos jóvenes, sobre todo, porque están haciendo todo de manera muy impune? ¿Qué les prometen? ¿Qué hacen con ellos? Hay algunos jóvenes que llegan por su propio pie, atraídos por toda esta información que fluye de narcocultura, de modos ostentosos de vida, la promesa de movilidad social, la falta de empleo, evidentemente, en estas regiones. Jalisco sigue siendo desde hace años un estado altamente expulsor de inmigrantes, lo mismo que Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en algunos casos llegan con engaños, se les atrae bajo la promesa de contratarlos como guardias de seguridad, con altos salarios, con todas las prestaciones. Una vez que llegan a algún punto, son trasladados a una casa de seguridad, en donde se les informa que se están siendo reclutados por el cártel Jalisco, les imponen pruebas físicas extenuantes, algunos jóvenes no logran pasar esas pruebas físicas, les imponen la realización de actos atroces, como el que vimos en este video que se hizo viral. Esto con el objeto de deshumanizar, de identificar aquellos perfiles que tengan el arrojo, la fidelidad al cártel, el desapego, también, evidentemente, la sangre fría para cometer esas atrocidades. Una vez que pasan estos primeros filtros, normalmente son llevados a los centros de reclutamiento y de capacitación, en donde se les enseña el manejo de artes marciales, manejo de armas de fuego, para que puedan incorporarse a los ejércitos de sicarios. No todos los jóvenes son incorporados en esta condición, algunos son utilizados como narcomenudistas, otros tantos como halcones, y algunos son utilizados como mano de obra esclava en los centros de procesamiento de droga, sobre todo en las empacadoras. David, más o menos esto fue lo que aconteció recientemente en el call center, con el asesinato de estos chavos que también habían desaparecido. ¿Es el mismo, como que el mismo grupo delictivo? Es el mismo grupo delictivo, pero parece que se trata de dos condiciones diferentes. En el otro caso, el de los jóvenes del call center, parece que estaban siendo partícipes de un esquema de fraude, con bienes raíces, en donde la célula delictiva oferta un bien que no posee y cobra una renta o cobra el importe del costo de alguna propiedad que supuestamente están vendiendo, ofertando, pero que nunca tuvieron bajo su posesión. Es un esquema de fraude en el que aparentemente los jóvenes fueron incorporados para la venta de bienes raíces o de espacios en renta, como departamentos, casas. Algunos de ellos, al darse cuenta, que estaban siendo partícipes de un fraude, habían tomado la decisión de presentar una renuncia masiva. Aparentemente fueron identificadas sus intenciones por parte de los integrantes del grupo del criminal, a raíz de una serie de denuncias que presentaron ciudadanos norteamericanos ante el consulado en Guadalajara. El grupo delictivo decidió asesinar a los jóvenes para que no prestaran testimonio y que no informaran sobre este hecho delictivo del que estaban formando parte y del que aparentemente lideraban algunos líderes de esta organización criminal. Oye, David, ¿por qué el cártel de Jalisco Nueva Generación imita de tal forma a los Zetas? ¿Cuál es la ascendencia que tienen los Zetas sobre esta organización criminal? ¿O cómo fue que los Zetas lograron precisamente penetrar de esta manera la forma de operar de los cárteles hasta el punto que prácticamente todos están actuando igual que ellos? Hace mucho tiempo el cártel de Jalisco Nueva Generación tenía otra denominación. Tú lo recordarás, se hacían llamar los matasetas. Con el tiempo fueron asimilando algunas de las tácticas de guerra que instrumentaron los Zetas, que en realidad también eran exintegrantes del ejército, del grupo de élite, el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, los GAFES, que cambiaron de bando. Habían sido comisionados para combatir a las organizaciones delictivas del norte del país. Fueron cooptados por el cártel del Golfo. Finalmente se independizaron y conformaron su propia organización criminal. Y en cierto sentido, los Zetas dejaron la escuela en varias organizaciones. En los Beltrán Leiva, en el cártel Feliz con Nueva Generación, por supuesto, que en sus enemigos acérrimos del cártel de Sinaloa había una competencia entre ellos para ver quién cometía el acto de mayor barbarie. De modo que, a pesar de que los Zetas fueron desarticulados y ahorita subsisten en distintos grupos, al final los Zetas se fracturaron en varias organizaciones menores. Dejaron escuela con relación al tipo de eventos delictivos y la manera de operar para calentar plaza, para amedrentar a los rivales, para negociar con las autoridades federales. Es decir, quizá no estén presentes físicamente, pero sí sus tácticas. David Saucedo, de verdad, como siempre, es un placer escucharte y platicar contigo aquí en Noticias 360. Te estaremos molestando. Con todo gusto, Jesús. Brenda, un abrazo. Gracias por acompañarnos y vamos a continuar, por supuesto, con más...